Este es el cuarto hotel donde nos quedamos, se llama Sedok Jineng Villa. Este es aquí en la isla de Nusa Lembongant. Un taxi nos trajo aquí por 100 mil rupias, que son como 6 dólares y algo de centavos. Estos son las pequeñas villas individuales. En este hotel pagamos 26 dólares la noche, incluyendo desayuno para dos. Nos estuvimos aquí un total de dos noches. Este cuartito tiene aire acondicionado, que es lo importante para nosotros. Y tiene un velo alrededor por los zancudos. Todos los animales son pequeños, pero no había zancudos en realidad. Sí, pero como que no nos picaron. No joden. Vamos a darle una vista al baño. Y esos están grandes. Este es el baño. Vean el baño. El baño es... Vean pulgadas los zancudos. Vean pulgadas los zancudos. Y para salir al baño, si no te escapas, es acá afuera para que no extrañes tu pueblo. Pero el clima está súper padre. Te tomas el baño, jamás vas a sentir frío. Acá está la taza. En el transcurso que estuvimos aquí, nos pusieron una taza nuevecita. Y bueno, es todo de madera. Estaba padre. Aquí esta fue la estancia. Es una cabañita, tiene aire acondicionado. No, no, tiene aire acondicionado. Tiene su cajita fuerte. Vean los techos altos, qué bonitos. Es lo más importante para nosotros. Fueron días confortables y pues aquí cerquitas pasamos a ver la zona rocosa. Hay playitas, todo está cerquitas. Puedes recorrer la isla fácil en moto, en un moto que te cuesta 80 mil rupias, que son como 5 dólares y algo al día. Esta es la alberca. La alberca está de buen tamaño. La pasamos bien aquí también. Aguas con los zancudos y la malaria. No, no es cierto. No pasa nada. Aquí el mar no se ve tan lejos como lo pueden ver. Pero estamos como que en la jungla. Lo disfrutamos mucho. Y ahora es tiempo de ir a la siguiente isla. Nos vemos pronto. ¡Gracias!